El coprocesamiento de neumáticos fuera de uso es una tecnología que se está aplicando para dar una solución ambiental y sanitaria a un problema que generaban justamente este tipo de residuos. En el caso de la provincia de Jujuy, es la primer provincia que junto con la Farsch Holcim, que hizo una inversión muy importante acá en la planta de Puesto Viejo, estamos coprocesando neumáticos. Hay una asociación público-privada entre el gobierno, la provincia y la empresa. Nosotros trabajamos en lo que es articulación con los municipios y con algunos otros actores para garantizar el acopio de los neumáticos y la empresa hizo una importante inversión para garantizar el coprocesamiento en esta planta. Así que para nosotros es una alegría, es parte de las políticas públicas que llevamos adelante en el marco de Jujuy Verde y además el inicio de un largo proceso que vamos a desarrollar con Holcim, con quien estamos pensando ya nuevos proyectos para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos a partir de la incorporación de una tecnología que vamos a incorporar en el Centro Ambiental Jujuy. Gracias. 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 Gracias.